Mi nombre es Javier Molina de AstroCity.es Bienvenidos al vídeo número 127 del canal de YouTube Hoy nos vamos a centrar en la fotografía de proyección de ocular Es un sistema que nos permite hacer fotografías a través de nuestros oculares con una especie de adaptador sencillo de utilizar Hemos visto en el pasado en los vídeos del canal cómo hacer fotografía a través de un ocular multifunción cómo hacer fotografía a través de los CPL de 1 a 25 y de 2 pulgadas Hemos visto también y hemos analizado cómo sacar el máximo partido a los oculares Hyperion y dentro de estos cómo adaptarlos para hacer también fotografía de proyección Pero hoy nos vamos a centrar en este adaptador Un adaptador sencillo de utilizar, lo podéis ver a mi espalda que es un adaptador que nos va a permitir meter cualquier ocular de los que tenemos siempre que el tamaño lo permite y fotografiar a través de él Vamos paso por paso analizando las claves para sacarle el máximo partido Adaptar nuestro sistema para fotografía de proyección va a ser extremadamente fácil Fijaros, lo primero que vamos a hacer es quitar el objetivo de nuestra cámara y después vamos a poner nuestro adaptador de proyección vamos a introducirle el ocular Nuestro adaptador de proyección básicamente es muy sencillo es un barrilete donde va a ir el ocular dentro Entonces, ¿cómo lo introducimos? Por la parte contraria a la que miramos, la que iría dentro del telescopio el barrilete plateado lo introducimos dentro del sistema de proyección y con el tornillo fijamos el ocular En este caso nos queda un poquito fuera, no pasa nada La mayoría de los oculares van a entrar dentro, lo vamos a fijar y ya está Vamos a coger nuestra anilla T2 que tenemos para nuestro telescopio y si no la tenemos pues hay que comprarla y la roscamos al sistema de proyección quedando nuestro ocular dentro y nuestra anilla T apuntando ya hacia la cámara reflex por un sistema de bayoneta ¿De acuerdo? Entonces lo que hago directamente es adaptar como si fuera un objetivo la anilla T2 a la propia cámara y ya me queda el sistema montado de tal manera que tengo el cuerpo de la reflex en modo manual modo bull para disparar porque vamos a enfocar con nuestro telescopio no vamos a enfocar ya con la cámara estamos en un sistema afocal luego tenemos el adaptador de proyección que alberga un ocular en este caso de 25 milímetros y la entrada 1,25 al telescopio no sé si podéis verlo por el contraluz pero queda bien montado así ¿De acuerdo? Este sería el montaje óptimo para disparar a través de los oculares Este adaptador para fotografía con proyección de ocular nos va a brindar una serie de posibilidades adicionales tenemos el adaptador y justo en la punta en realidad si lo desenroscamos tenemos un T2 a 1,25 lo cual está muy bien porque aparte de poder disparar a través de un ocular también nos da la opción de tener un T2 a 1,25 que roscado en la anilla T nos permite hacer fotografía a foco primario entonces directamente volveríamos a adaptar la anilla a la reflex y nos queda un sistema en el que podemos entrar poniéndole una lente de Barlow o directamente a foco primario a nuestro telescopio eso facilita dos sistemas de fotografía con una sola pieza ¿A qué objetos vamos a disparar con este sistema de proyección? no vamos a hacer fotografía de cielo profundo con un sistema de proyección de ocular pero sí podemos hacer fotografía de la Luna a más o menos aumento según la focal del ocular que introduzcamos al Sol poniéndole al telescopio un filtro solar de etapa que ya habéis visto en otros vídeos del canal y luego tenemos también la opción de disparar a planetaria obviamente la reflex no es la máquina adecuada del todo para fotografiar un planeta con un disparo único lo normal es que hagamos un vídeo con una CCD y procesemos pero si tienes una reflex y es tu única cámara dispara Luna, dispara Sol con filtro, dispara planetas a más o menos aumentos con tus oculares desde mi punto de vista es un adaptador que merece mucho la pena no realmente por la calidad que nos pueda dar con algunos oculares sencillos que bueno, nos quedará mejor o peor sino porque es económico y los oculares que tenemos en casa los PLOS, SuperPLOS, Kellner, Ortoscópicos todos ellos van a caber en este tubito para poder hacer fotografía de proyección y nos van a dar diferentes aumentos por poco dinero tenemos muchas más posibilidades de aumento con mejor o peor resultado, ¿de acuerdo? obviamente, tanto mejor sea el ocular mejores fotografías nos va a salir no es lo mismo disparar con un Kellner de serie que nos va a quedar una foto justita pero bueno, nos da posibilidades a fotografiar con un ocular ortoscópico japonés con óptica Phantom Group como es el ortoscópico antiguo de OADER ¿de acuerdo? entonces hay oculares óptimos y oculares que bueno, nos van a dar diferentes posibilidades y es cuestión de probar para ver cómo nos queda la fotografía básicamente este es el sistema montado tenemos nuestra cámara reflex nuestro adaptador de proyección que alberca en este caso el ocular de 25 y nuestro tubo óptico ya sabemos que tenemos que poner en modo manual, modo bulb que la calidad dependerá del ocular con el que estamos disparando y luego que vamos sobre todo a disparar a través de telescopios dirigidos sobre todo al sistema solar con lo cual los Maxutov, los Smith-Cassegrave y los refractores van a ser los óptimos para hacer fotografía de proyección este ha sido un videotutorial de AstroCity.es ni se te ocurra marcharte del canal sin dar me gusta espero que además compartas con tus amigos y síguenos en nuestros próximos vídeos te prometo una serie de vídeos analizando equipos paso a paso para que veas Newton, refractores, Dobson una serie de análisis de telescopios que te van a encantar porque nos vamos a meter en equipos específicos para ver su rendimiento real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!